El 112 se suma al carro de las nuevas tecnologías creando aplicaciones para mejorar la comunicación con sordomudos y enfermos coronarios. Representantes de Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Bomberos se han puesto al día sobre los nuevos servicios del 112. Lo han hecho en una jornada de trabajo organizada en la comisaria de Cartagena y en la que el Héctor General, Luis Gestoso, ha expuesto algunas de las novedades del Servicio Único de Emergencias. Algunas de esas novedades tienen que ver con las nuevas tecnologías y la creación de una nueva plataforma. Tiene capacidad para recibir llamadas, vídeo, audio, incluso unas aplicaciones que estamos desarrollando para enfermos coronarios y para sordomudos para que puedan ponerse en contacto con nosotros desde la aplicación. Según las últimas valoraciones realizadas por los ciudadanos sobre el 112, el servicio aprueba con nota. Gestoso ha indicado que los usuarios le ponen un 9 sobre 10. En Cartagena al año se realizan unas 300.000 llamadas. La mayoría de las llamadas que recibimos son de temas sanitarios, temas policiales y de seguridad ciudadana y luego también son temas relacionados con bomberos, incendios y luego ya otras como puedan ser consultas médicas y otras de ese tipo. En este encuentro también se han abordado temas relacionados con la gestión de catástrofes y la coordinación entre los distintos cuerpos para mejorar el servicio de atención al ciudadano.